¡Párate! Partieron. En la delantera Rey de Maipú, Talquín Bay pasando al primer lugar. Segundo Davenport, tercero Ser Thomas. Cuarto por fuera El Picaflor pasa al tercer lugar. Y la segunda ubicación, curva de los 900. Ser Thomas en la delantera, segundo El Picaflor, tercero Talquín Bay, cuarto Compadre Yeyo. Quinto Rey de Maipú. En la sexta ubicación Davenport. Séptimo por el centro, Roman Zinic. Están entrando a tierra derecha. Mantiene la delantera Ser Thomas, segundo El Picaflor, tercero Compadre Yeyo, cuarto Talquín Bay. En la quinta ubicación por fuera, Reggie Gloss en los 400. Sigue la delantera Ser Thomas. Medio cuerpo de ventaja sobre El Picaflor, tercero Compadre Yeyo, cuarto Rey de Maipú, quinto Talquín Bay, sexto Roman Zinic. 200 metros finales. Aumentó su ventaja Ser Thomas, dos cuerpos de ventaja, segundo El Picaflor, tercero por fuera, Rey de Maipú. Este va pasando al segundo lugar, mantiene la delantera Ser Thomas, tres cuerpos, segundo Rey de Maipú y gana fácilmente Ser Thomas, segundo Rey de Maipú, tercero Davenport, cuarto El Picaflor, quinto Roman Zinic. El Picaflor, quinto Roman Zinic. Tercero Compadre Yeyo, cuarto Talquín Bay. En la quinta ubicación por fuera, Reggie Gloss en los 400. Sigue la delantera Ser Thomas. Medio cuerpo de ventaja sobre El Picaflor, tercero Compadre Yeyo, cuarto Rey de Maipú, quinto Talquín Bay, sexto Roman Zinic. 200 metros finales. Aumentó su ventaja Ser Thomas, dos cuerpos de ventaja, segundo El Picaflor, tercero por fuera Rey de Maipú. Este va pasando al segundo lugar, mantiene la delantera Ser Thomas, tres cuerpos, segundo Rey de Maipú y gana fácilmente Ser Thomas, segundo Rey de Maipú, tercero Davenport, cuarto El Picaflor, quinto Roman Zinic. Después vienen Davenport, Michai, Reggie Gloss, Jungle Spirit, Talquín Bay.